Dinosaurin, ¿qué estamos haciendo? Estamos en territorio salvaje, igual que Spot y Arlo, en un gran dinosaurio de Disney y Pixar. Creo que es algo loco que aceptáramos este reto. Pero es emocionante, no tenemos idea de qué va a pasar, pero estamos juntas. Estarás bien, eres un niño rudo. Todo se siente idéntico al bosque que Arlo y Spot recorren. Tal vez hallemos dinosaurios en este lugar. ¿Qué haríamos si viéramos un dinosaurio real? Ah, esperar que fuera Arlo. Arlo y Spot se ven tan felices juntos. Siempre se cuidan uno al otro. ¿Qué ves allá? Cientos de árboles y grandes montañas, quizá un pterodáctilo. ¿Qué? Estoy jugando. ¡Sí! Igual que en la película, estamos viviendo las mismas experiencias. Hay partes difíciles, partes divertidas, unas que dan miedo. ¡Alguien a telaraña! No sabemos qué pasará después. ¡Exacto! Igual que con Arlo y Spot. No te pierdas un gran dinosaurio. De Disney y Pixar. Estaremos cerca. No lo sé, pero eso espero. Continuamos con Toy Story 20 aniversario en Disney Channel.